buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspira dentro título hoy encontrada en londres tenemos un hombre lobo americano en londres film dirigido por john landis y protagonizada por david newton griffin dan jenny aguter john woodbine y anne marie davis con una duración de 97 minutos del género terror y comedia fue estrenada en 1981 la película de terror de 1981 un hombre lobo americano en londres sigue siendo una de las películas de hombres lobo más icónicas y esa es una hazaña impresionante la historia es bastante sencilla y en realidad es bastante agradable a pesar de ser algo genérica la trama de la película sigue a dos mochileros estadounidenses david y jack que son atacados por una criatura mientras viajan por inglaterra lo que hace que david se pregunte si se convertirá en un hombre lobo con la próxima luna llena ahora un resumen de esta historia todo empieza con dos mochileros estadounidenses de la ciudad de nueva york david kessler y jack goodman están caminando por los páramos de yorkshire cuando cae la noche se detienen en el en el cordero sacrificado y al nombre del lugar pues no te da muy buenas esperanzas pero bueno sigamos esto es un pub local donde los lugareños los reciben con desdén y miradas sucias justo y cuando entran se arrepienten casi de inmediato ellos piden algo de comer y beber pero se ve que no tienen ni de comer ni de beber y acaban pidiendo algo de té jack observa una estrella de cinco puntas pintada en rojo en la pared del pub y que la acompañan dos velas encendidas pero cuando preguntan al respecto los asistentes al pub se vuelven hostiles y él y david se tienen que ir los asistentes al pub les advierten que se mantengan en el camino se mantengan alejados de los páramos y tenga cuidado con la luna llena a ver con la luna llena bueno si hay luna llena no puedes hacer más ahora bien les recalcan que no salgan del camino y a la primera que ven caer cuatro gotas se apartan de él entonces david y jack se salen del camino hacia los páramos y esto los empuja hacia la oscuridad de la noche donde los aullidos de una bestia los hacen acelerar el paso y claro son atacados por una criatura viciosa después de escuchar unos aullidos se dan cuenta de que se perdieron ya que se salieron del camino e intentan esquivar a la bestia pero cada vez que se dan la vuelta la notan delante de ellos sin verla pero lo saben saben que está allí por los gruñidos al final deciden correr hacia una dirección sin mirar atrás david cae y jack es atacado y mutilado hasta la muerte mientras huye david resulta herido por esa bestia la bestia es asesinada a tiros por algunos de los asistentes al pub después de que la camarera les implorara que los ayudasen a los chavales a los dos jóvenes en lugar de un animal muerto david ve al cadáver de un hombre desnudo acostado a su lado antes de desmayarse david se despierta tres semanas después en un hospital de londres es entrevistado por el inspector de policía billiard quien le dice que él y jack fueron atacados por un lunático fugitivo claro david insiste en que fueron atacados por una especie de perro o lobo rabioso un jack no muerto se le aparece a david y lo explica que fueron atacados por un hombre lobo desde que mordieron a david ahora también él es un hombre lobo ya que está condenado a caminar por la tierra en el limbo de ni vivos ni muertos hasta que se corte la línea de sangre del lobo jack insta a david a suicidarse antes de la próxima luna y era para evitar que inflija el mismo destino a cualquier otra persona pero como que no que va a ser que no el doctor david hirsch visita el cordero sacrificado para investigar cuando se les pregunta sobre el incidente los asistentes al pub niegan tener conocimiento de david jack o el ataque un visitante del pub angustiado habla con el doctor hitch fuera del pub y le dice que no debería haber sacado a david del pueblo ya que pondrá en peligro a otras personas cuando se transforme tras su alta del hospital david se muda al piso londidense de alex price una enfermera joven que se encariñó con él mientras lo trataba allí ellos tienen algo de sexo alex le dice a david que está preocupada por su estado mental entonces jack en una etapa más avanzada de descomposición parece advertir a david de que se convertirá en un hombre lobo la noche siguiente jack nuevamente le aconseja a david que se suicide para evitar más para evitar matar a más personas inocentes pero david se niega a creerle totalmente cuando sale la luna llena david se transforma poco a poco en un hombre lobo y aquí hay que decir que es una de las mejores transformaciones sin cgi del cine david empieza a merodear por las calles y el metro de londres matando a tres vagabundos una pareja y un hombre de negocios él se despierta a la mañana siguiente desnudo en el suelo de un recinto de lobos en el zoológico de londres todo eso sin recordar lo que sucedió y regresa al apartamento de alex totalmente desnudo después de darse cuenta de que él es el responsable de los asesinatos de la noche anterior david intenta sin éxito que lo arresten en trafalgar square llama a su familia desde una cabina telefónica para decirles que los que los ama porque ve lo que va a venir pero pierde el coraje para cortarse las venas con una navaja david ve a jack en una etapa aún más avanzada de descomposición afuera de una sala de cine para adultos en el interior jack le presenta a david a sus víctimas de la noche anterior algunas de las cuales están furiosas con david y sugieren diferentes métodos de suicidio para liberarles de su estado de no muerto david se transforma de nuevo en un hombre lobo dentro del cine decapita al inspector billiards y causa estragos en las calles provocando la muerte de varios automovilistas y transeúntes la policía finalmente rodea y atrapa david en un callejón alex corre por el callejón intenta calmar a david diciéndole que lo ama aunque la conciencia de david parece reconocerla por un momento se lanza hacia adelante y la policía le dispara alex llora mientras mira david vuelto en su forma humana desnudo y muerto en el suelo fin de esta historia si te gustan las películas de hombres lobo entonces ya deberías estar familiarizado con un hombre lobo americano en londres y luego más adelante se hizo una secuela un hombre lobo americano en parís bueno y si no estás familiarizado con este clásico de 1981 entonces deberías darte prisa y adquirir una copia y sentarte a ver esta obra maestra esta es una película de comedia de terror de 1981 escrita y dirigida por john landis pero tener en cuenta que esta película se hizo en 1981 por lo que fue un poco más allá de los límites en el pasado este film mezcla el terror con elementos de comedia y esto es un truco peligroso pero este es el mejor ejemplo de una película que tiene éxito en su tarea aunque no realmente una comedia tiene mucha comedia clásica oscura que aligera el ambiente en medio de un innegable horror que tiene lugar mi valoración de un hombre lobo americano en londres es de un 9 sobre 10 un hombre lobo americano en londres es sólo una de esas películas en las que todo encaja y encaja a la perfección está la maravillosa cinematografía y el hermoso paisaje está la partitura magníficamente atmosférica delmer bergstein está el guión divertido aterrador y sobre todo brillantemente escrito por último suscríbete al canal dale me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado